¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos estos bonitos dulceros de calaveritas. Esta plantilla la vamos a recortar y después la trazaremos sobre cartón corrugado. En los laterales de esta pieza vamos a marcar 12 centímetros de cada lado. Después vamos a marcar el ancho de la cajita. Tú puedes modificar esta medida. En la parte de arriba volveremos a trazar esta figura. En las pestañitas de esta pieza vamos a marcar pestañitas de un centímetro. El molde de la caja nos tiene que quedar de esta manera. Recortamos el molde y con la punta de las tijeras o un punzón vamos a remarcar todas las líneas para que sea más fácil de doblar. Doblaremos todas las líneas que remarcamos y con silicón caliente o pegamento vamos a unir la cajita de esta manera. Ya listo. Lista nuestra cajita la vamos a decorar. Los moldes los vamos a recortar y los trazaremos sobre foamy o cartón corrugado. Pegaremos el sombrero en la parte de arriba. Sobre la flor pegaremos un círculo y en la parte de en medio pegaremos un círculo más pequeño o una estrella. En la parte de abajo pegaremos esta pieza, después pegaremos el bigote, la nariz y los ojos. Para la flor del sombrero vamos a necesitar seis cuadrados de papel china. Los vamos a engrapar y después vamos a dibujar y recortar un círculo de cinco centímetros. Haremos cortes de un centímetro alrededor del círculo. Cada círculo lo vamos a doblar hacia la parte de en medio haciendo presión en la parte de abajo. Con la perforadora vamos a recortar círculos pequeños de foamy y los pegaremos sobre los ojos. Para la siguiente idea también necesitaremos una cajita blanca. Los moldes los vamos a recortar y los trazaremos sobre foamy o cartón corrugado. Pegaremos todas las piezas de esta manera. Para esta cajita vamos a necesitar cuatro flores de papel china. También recortaremos círculos pequeños de foamy y los pegaremos alrededor de los ojos. Y así es como quedarían nuestras cajitas. Espero que estas ideas te hayan gustado. Nos vemos en el siguiente.